Baruch atah adonai oleinu melech avonam shayakon diev. Hay diferentes maneras de ver el judaísmo para pensar cuáles son los principios fundamentales del judaísmo. Es la fe en un solo Dios, es ciertas acciones que tengo que hacer el Shabbat, por ejemplo cumplir con el Shabbat. ¿Qué es el fundamento del judaísmo? Para nuestra conversación de hoy quisiera considerar lo siguiente. La mitzvah, la norma, el instructivo divino, eso es lo que caracteriza el judaísmo. Y tenemos 613 normas en la Torah de lo que uno debe de hacer. Claro, yo no tengo que vivir de acuerdo con todas las normas, porque hay ciertas normas que se aplican tan solo a los que son los descendientes de los Kohanim. Hay normas que son para mujeres y yo soy hombre, no tengo que cumplir esas. Hay normas que tienen que ver con mi residencia en Israel. Si estoy fuera de la tierra de Israel, la norma no aplica. Pero en general, 613 es el número de normas que yo tengo que obedecer. Aunque personalmente es un número mucho más pequeño, pero son normas las cuales que tengo que obedecer. Y me siento bien cuando yo cumplo con lo que la Torah prescribe. Me da satisfacción. O sea, siento de que estoy cumpliendo con mi propósito en este mundo de alguna manera. Mira, ¿qué pasa cuando no lo hago? Cuando incumplo, ¿cuál es el efecto sobre mi persona? Yo creo que muchas veces desarrollamos un sentimiento de culpa. Mira, si yo, alguien extendió la mano y no le di la ayuda que debería de darle, por alguna razón, ¿no? Una hora más tarde, siento el remordimiento, siento culpa. ¿Por qué no reaccioné como es debido frente a alguien que estaba pidiendo una limosna? Cuando, por ejemplo, incumplo alguna de las leyes sobre cashrut, sobre cuáles son las comidas prohibidas, luego deja una marca sobre mí. Si es que yo creo en la veracidad de todo eso y la debilidad del momento, me hizo incumplir lo que debería de haber hecho. Entonces, desarrollo un sentimiento de culpa. Dicen que las madres judías producen ese sentimiento de culpa cuando te dicen, ¿por qué no me llamaste por teléfono? Son varios días que no me visitas, etc. Te llenan de culpa y tú te sientes mal, porque deberías de haber reaccionado de una manera diferente frente a tu madre. Bueno, esa es una manera de ver las cosas, ¿no? Que cuando no hago lo que debo de hacer, luego siento remordimiento, culpa, siento una falta en mí porque no hice algo. Pero hay otras sociedades donde el parámetro no es tanto la culpa, el parámetro es más bien la vergüenza. Especialmente en el mundo japonés, mira, tu honor, ¿qué es lo que va a decir la gente acerca de ti? Tú perdiste tu puesto en la sociedad por la acción que hiciste. Ahora la gente te va a mirar de una manera totalmente diferente. Dicen, por ejemplo, de que en el mundo del Islam muchas veces si hay una joven, por ejemplo, que se desvía con una acción sexual indebida, hasta la familia es capaz de matarla. ¿Por qué? Porque deshonró a la familia. Porque un miembro de la familia incumplió una de las bases fundamentales del comportamiento del ser humano. Entonces vemos de que en esa sociedad la vergüenza es lo que realmente impone la conducta del ser humano. Pero fíjense, la culpa la siento yo. Otros ni siquiera tienen que saber lo que hice. Yo robé algo y nadie me vio. Pero yo siento la culpa, la responsabilidad. Mientras que la vergüenza es una reacción frente a lo que otros piensan de mí. O sea, una es introvertida. Yo me miro a mí mismo. ¿Dónde estoy fallando? Y otra es, estoy pensando, ¿qué es lo que la gente va a pensar de mí? ¿Cómo me van a evaluar de ahora en adelante? No es de que yo me siento mal conmigo mismo, sino por lo que otros van a pensar de mí. Bueno, son dos culturas diferentes, ¿no? Yo creo que el ser humano debe de regirse por una combinación de ambos. Deberías también de pensar qué es lo que otros van a decir de ti. Y también tienes que pensar, desde luego, que tienes que enfrentarte a ti mismo. Tienes que mirarte en el espejo y decirte, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo soy el que puede cambiar mi comportamiento. Bueno, a lo mejor una combinación de ambas tendencias son saludables para que el ser humano se encamine hacia el desarrollo, hacia, de alguna manera, cumplir con su potencial como ser humano. ¡Gracias!